This world, you're making a wrong way 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 Muchas gracias por llevarme a RocheTales Tenía mi desconfianza al principio Pero la gente francesa ve muy rico Sticks, si eso no es lo que significa pan francés Pero bueno, olvídalo Me alegro saber que estás feliz Sabes, si fuera muy loca Pensaría que me invitaste porque querías algo Algo valioso para mí Ay, está muy cerca de mi boca ¿Qué cosa? ¡De seguro quieres mis lazos que guardan en Efri! Chicos y chicas, el 90.9% De ustedes no están suscritos Por favor, suscríbanse Y no olviden activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones De los nuevos videos del canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!